As-salamu alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, inshallah. Espero que me podáis oír bien porque, bueno, es una hora en la que los niños están más revueltos, que se acerca la hora de liftar y, bueno, hay un poco de ruido de fondo igual, ¿vale? De Sajid que anda jugando y eso. Bueno, principalmente lo que quiero destacar en este vídeo, o lo que quiero conseguir con este vídeo, es concienciaros de la gran importancia que tienen las diez últimas noches de Ramadán. En general, el Ramadán es un mes súper importante por completo, pero especialmente las diez últimas noches, entre ellas está la noche de Laylatul Qadr, ¿vale? ¿Qué es la noche de Laylatul Qadr? Pues es la noche en la que descendió el Corán, ¿vale? en la que Allah hizo descender el Corán al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y esta noche, pues se encuentra entre las diez últimas noches del Ramadán y se dice que se encuentra entre las noches impares, es decir, que hoy sería una de ellas. Por eso yo quería apurar ya y hacer este vídeo ya, porque si no me va a pillar el toro y quería deciros que empecéis ya a buscar esa noche, ¿no? Hoy estamos a 21 de Ramadán, es decir, que hoy, por ejemplo, podría ser Laylatul Qadr, podría ser el día 23, la noche del 23, la noche del 25, la noche del 27, del 29... En cualquiera de esas últimas noches impares puede ser la noche de Laylatul Qadr, la noche del decreto. ¿Qué tiene de importante esta noche? Pues es súper importante en primer lugar, porque como os he dicho, pues fue la noche cuando descendió el Sagrado Corán y también es muy importante porque dicen que esta noche, el Corán dice que esta noche equivale a mil meses de adoración, ¿vale? O sea, es una noche súper, súper importante con muchísimas bendiciones, con muchísima recompensa y es muy importante, de verdad, que aprovechéis esta noche para hacer Dikker, ¿vale? Es fácil hacer Dikker, hay mucha gente que me dice, Yara, ¿cómo se hace Dikker? Pues bueno, a ver, no necesitáis tener un TASPI, porque mucha gente cree que no puede hacer Dikker si no tiene un TASPI, que es este como una especie de rosario musulmán, ¿no? Con bolitas, pero no hace falta, o sea, podéis hacerlo con vuestros dedos de las manos, así, ¿vale? Ir contando con vuestros dedos de las manos y consiste en decir frases que te acerquen a Allah subhanahu wa ta'ala frases de adoración a Allah y frases que alaben a Allah, ¿no? Por ejemplo, puedes decir la ilaha ilallah, puedes decir alhandurillah astafrullah, puedes decir frases más largas como la jaula wa la cubata y la vila, bueno, os voy a dejar, ¿sabéis qué voy a hacer? Os voy a dejar en los comentarios una lista de frases, porque hay frases bastante más largas, que podéis hacer en el Dikker. Yo tengo la suerte de que aquí donde la zona por donde yo vivo, toda esta zona, tenemos un grupo de hermanas que somos conversas y una de las hermanas, alhamdulillah y mashallah, y se lo agradezco mucho, nos enseñó a hacer Dikker y por aquel entonces creó un grupo de WhatsApp en el que yo también estaba y hacíamos Dikker todas juntas. Yo decidí salir del grupo porque por el tema de las migrañas me cuesta muchísimo estar con el teléfono y me agobio, aparte que no conseguía concentrarme en el Dikker haciéndolo por WhatsApp, ¿no? Porque para mí es algo muy personal con Allah y me concentro mejor haciéndolo yo sola en un tiempo donde estén todos los niños durmiendo, donde esté tranquila, sentada por ejemplo en mi alfombra y ahí a silencio y tenga todo el tiempo del mundo para hacer ese Dikker, ¿no? Para mí es algo muy personal y me ayuda mucho más hacerlo así, ¿entendéis? Entonces quiero agradecer mucho a esa hermana porque nos enseñó cómo hacerlo y nos dio unas cuantas frases y creo que es algo digno de compartir para todas aquellas personas que no sepan cómo hacer Dikker. Entonces voy a ponerlo en los comentarios, la frase, por ejemplo, cien veces o las veces que lo podéis hacer y va a ser muy fácil, Inshallah, y es algo de muchísimo beneficio el Dikker que os va a ayudar en muchos ámbitos de vuestra vida, vale, muchísimos, os va a acercar a Allah si estáis en un momento que igual estáis en esa búsqueda de cercanía, ¿no? de con Allah porque os sentís un poco distanciados o sentís que no tenéis esa, como ese, como os digo, como esa cercanía tan espiritual con Allah, pues el Dikker os va a ayudar mucho, Inshallah, así que os lo voy a dejar por ahí y no me enrollo más con el tema del Dikker y os quiero comentar también no solo Dikker sino que es una noche que podéis hacer mucha Dua, todas las Dua que queráis, podéis hacer, podéis hacer caridad si tenéis la posibilidad de hacer algo que sea caridad, pues podéis aprovechar estas noches, digo esta noche pero me refiero a estas últimas noches de Ramadán, vale, y eso, y ojalá, ojalá que encontréis la noche de la Isla Tulkader porque en esta noche pues bajan muchos ángeles, entre ellos el ángel Gabriel y estaba viendo ahora un vídeo que sigo mucho a un hermano que se llama Ibrahim Azarkan, puede ser, es que el apellido no me lo sé muy bien, pero bueno, os voy a dejar por ahí también el vídeo de este hermano, la cajita de información que habla sobre la noche de la Isla Tulkader, lo sigo por Youtube y también lo sigo por Facebook en su página y la verdad que Mashallah, porque entiendo muy bien, muy bien la manera en que él explica las cosas, incluso son vídeos que yo le muestro a mis hijas cuando quiero explicarles algo porque lo explica súper bien en español y me llegan, me llegan los mensajes que él transmite, ¿no?, del Islam, entonces os lo voy a recomendar porque él lo explica muy bien. Entonces estas noches, si es la noche de la Isla Tulkader, ¿vale?, el ángel Gabriel baja, por lo tanto es una noche muy importante y si conseguimos que Allah nos encuentre en esa noche, encontrarnos nosotros con Allah en esa noche, es como que todos nuestros pecados se perdonan, ¿no? Subhanallah, es muy muy importante, así que por favor aprovecharla al máximo porque si tenemos esa cercanía con Allah, si logramos conectar con Allah desde lo más profundo, lo tenemos todo, lo tenemos todo en esta vida y hoy en día es algo muy difícil porque por culpa del ego y por culpa de todo lo superficial, por culpa de las distracciones, los horarios que tenemos marcados en la vida, que nos generan tanto estrés y que nos mantienen ocupados, pues no tenemos esa conexión, ¿no?, con Allah tan cercana. Así que os invito a eso, a que estas 10 noches, especialmente en las noches impares, ¿vale?, o sea el 21, el 23, el 25, el 27 y el 29 de Ramadán, pues aprovechéis mucho la noche y estéis haciendo díkar y haciendo súplicas y rezando y leyendo el Corán, todo lo que podáis que os acerque a Allah, ¿vale?, nada más. Pasaba a deciros eso y a recordároslo porque ya estamos al día 21 de Ramadán, así que puede ser una de esas noches, así que comienza ya y ponte a ello y lo dicho, os dejo en comentarios algunas frases que podéis utilizar para hacer el díkar y nada, os quiero mucho, salam aleikum, warahmatullahi wabarakatuh.